Hola un saludo aquí estamos con Metro 2033 RIDAX Episodio 7 y bueno dejamos aquí en la armería y bueno estaba buscando una nota como dije porque yo recuerdo que no en esta zona sino antes de dispararse me recordaba de que yo tenía o había cogido una nota muy larga de tres páginas y es que claro como ya he jugado la partida y ya estaba guardado en teoría se ve que ya la he cogido porque creo que yo no la he visto aquí ahora para de esto entonces es este esta nota que creo que esta nota yo no la había cogido aquí la armería ninguna pero bueno no sé por qué pero ya la tengo así que nada vamos a leerlo muchos en el metro odian a los rojos porque les temen los rojos siempre tienen hambre aunque trabajan sin descanso les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor pero año tras año su vida es cada vez más miserable combaten con desenfreno como si no tuvieran miedo a la muerte y sus comandantes les envían al frente y apilan sus cuerpos para bloquear la artillería enemiga entregando sus vidas como si sus cargas fueran inmortales pero son mortales y mueren de agotamiento de sobreesfuerzo de balas que disparan sus enemigos o sus propios superiores que tienen órdenes de abatir a los que se retiran les dice que es que son superiores que están hechos de acero no de carne y por eso los compadezco para que viven y mueren los seres del pasado hace tiempo que desaparecen que han desaparecido pero la verdad se les oculta las consignas que le comunican no tienen sentido en el nuevo mundo tienen prohibido hablar y pensar libremente todo lo que hacen preguntas considera un traidor todo el que dice que la vida es mejor fuera de la línea roja es tratado como como un espía y saboteador tienes que ocultar cualquier rastro humano que tengas y convertirte en uno de ellos pero también hay gente como andrew el herrero gente que se niega a abandonar la esperanza y que siga adelante si yo fuera él hace tiempo que me habría ido porque sigue aquí es que los cabrones esta facción son unos cabrones pero bueno vamos a continuar aquí estamos en esto en la armería donde se fabrican las armas antes se fabricaban dice en la superficie y ahora se fabrican aquí abajo aquí podemos encontrar cosas interesantes no lo sé yo espero que sí ve cualguilla toma mira mira ahí están entrando hemos sellado nuestra frontera con los fascistas y hemos cubierto todas las entradas como de ni siquiera las fracas pueden pasar los pisos no la superficie que que pasa con la superficie esos cabrones podrían venir desde arriba a atacarnos y mientras sus espías nos acaban preparando la invasión de acuerdo encarcelaremos a todo aquel que llegue a la estación hasta que se demuestre que están limpios así tu propia gente podrá elegir a los sospechosos por eso me han encarcelado a mi cabrón eh restringido personal autorizado que pesado mira esto también esto no? que cada uno haga su rutina no? no sé lo que será esto pero cual no sé lo que será esto pero cual vale comprar botiquines y filtros podemos comprar botiquines, filtros, cuchillos todo lo que uno puede necesitar en esas áreas peligrosas revienta el objetivo en pedazos botiquines? no puedo comprar filtros? da igual ah mira quiero poner los precios jaja 10 balas 2 balas 5 visita las tiendas vení, mirad, probad y comprad ese tren sale a una hora concreta y no va a esperarte a ti vale vale tranquilo vamos a ver que tenemos por aquí las mejores armas de los maestros forjadores a ver intercambiar que shot que tenemos aquí uuuh armas neumáticas que dispara torpillos en forma silenciosa una presencia excesiva en el tanque aumenta la potencia pero un poco, estas no me gustan de gas neumáticas para ti, cómpratela y a disparar la AK no te arrepentirás de haberla comprado vale, esta es la mejor la otra que tenía y esta es la que tengo yo ahora la AK sólo me queda una una buena arma no te arrepentirás de haberla comprado para ti ¿cuál es? cómpratela y a disparar uuuh un cañón de riel dispara a una velocidad increíble pero carga su organizador lleva un tiempo infringe menos daños si dispara a media carga yo creo que ya voy bien me gustan las armas que tengo además tengo el revólver este es el mismo revólver ¿no? si es el mismo revólver tenemos esta puesta cañón tenemos puesto este aumenta la precisión y a media distancia pero la arma gana peso y volumen vale, esto nada y esta era la mira ¿no? podemos ponerle también la mira láser o culata le hemos puesto la culata ¿no? quieres quitar la culata de guardamanos conseguirás 11 balas ¿no? quieres quitar la mirilla láser de tu revólver conseguirás 4 balas ¿no? vale si de ahí tenía mirilla láser es lo que puedo personalizar la AK ¿no? la AK es mucho mejor óptica por 2X ah vale esta es la mirilla óptica anterior a la guerra que facilita apuntado a media distancia una mirilla de visión nocturna fabricada con tecnología mediterránea anterior a la guerra permite disparar a objetivos más preciso en la actualidad media reflex mejore esta prefiero la reflex ya la tengo puesta vale, sí personalizar ¿podemos apillar el cañón? elimina elimina el fogonazo y el martirio y dispara su dispersión al mismo tiempo la velocidad de los policías también se reducirá lo que reduce en un menor daño y esto le metemos vale y esta ya la teníamos todo esta la escopeta la verdad es que tengo puesto mirilla IR visión nocturna yo creo que sea mejor meterle le metemos la mirarreflex personalizar ¿que más tenemos aquí? oh que momento esta es la que tenemos esta es la que tengo yo ¿no? la de 70 ¿no? como el dibujo se ve súper feo aquí intercambiar no intercambiar no personalizar le hemos puesto la mirarreflex prefiero esta me da igual el ruido y esto quieres instalar la mirilla láser pues que no todo con mirilla láser aquí estamos a full la otra esta era buena ¿no? esa de ahí pero se tiene que recargar yo creo que son las mejores estas son de gas no me gusta es el revólver que llevo esta es la escopeta cutre esta es la buena que llevamos la AK esta no me gusta tanto yo prefiero la AK vale ¿qué hace? me está empujando vendo compro aquí compramos balas pero munición muy eso como quieras como quieras hola como tenemos las armas bueno tenemos modificada pero tenemos modificada full todo yo creo que llegamos bien bien ¿por dónde tengo que ir? por aquí no no pasa nada muchachos viene con nosotros vale venga asalta el agujero Arción agujero ah vale ese ahí vale primero vamos a mirar si hay algo aquí para robar para robar jajaja jajaja oh mira un diario nota nueva no me equivocaba sobre Andrew solo le subestime enormemente no tiene miedo a huir es solo que hace las cosas que requiere mucho más valor que eso Andrew ayuda a otros a huir de la niña roja arriesgando su vida a cada instante él y sus amigos han salvado a un montón de refugiados por medio de la red de pasadizos abandonados y túneles olvidados de los rojos desconoce los refugiados suelen utilizar esta línea ferroviaria subterránea y clandestina para ir desde la línea roja al metro pero para ir para mí Andrew trabaja a la inversa tengo que llegar al frente de la interminable guerra entre la línea roja y el rey iré en el tren que lleva una nueva carga de carne de cañón al matadero lo importante es saber cuando saltar vale pues un momentito vale al principio yo creo que llevo las armas correctas no las vamos a cambiar para que me ha dicho que salte aquí yo joder con la puerta ahora ahora me está encerrando aquí más puede ser que está lloviendo artioma es ese compartimento de equipaje métete ahí un momento vale jeje tengo aquí mi perrico métete ahí dónde adiós mirad aquí 2034 con el libro jajaja 2.034 con el libro jajaja ¿qué tal muchachos? vamos eh Me esconde aquí No veo nada O sea, no voy de pulo O sea, que no... Hey, Andrew ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías Bueno, no es un vagón de primera clase Pero será hombre muerto si se queda ahí Ir a directo a Lubianca y de allí nunca se vuelve Que cabrón Y me dejaron un libro, ¿no? Para leer Venga, vamos Todo va bien Ahora todo queda en tus manos Buen sorte Vale Vale, vamos a ver Hombre, el tren no me convence mucho, ¿no? Porque voy aquí casi rozando la vía Ojito Ocupad vuestros asientos Buah, como nos atacan los bechicos ya habrá Eh, mira, ¿ha visto la acertura? Se había cargado Mira la madera La madera está guapa, ¿eh? Está... Así de vieja El tren está listo para partir Todas las tropas que tengan órdenes de traslado deben subir al tren inmediatamente Cualquier soldado que permanezca en el andén cuando el tren abandone la estación Será acusado de desarción y ejecutado al instante ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas Yo estoy aquí por la pasta ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían Verás mundo, me decían Mi padre era un soldado del ejército rojo Y su padre también Es la tradición familiar Dime, ¿también es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos ejercicios de buen grado Ya Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado Hay una cápsula negra en mi bandolera ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No, es cienguro por si nos captura el enemigo ¿Qué? Pero, Dios castiga el suicidio Iré directo al infierno Escucha el moradillo Los prisioneros de los fascistas van al infierno pase lo que pase Créeme, esta pastilla es más rápida Nunca podría acabar con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus estalag Está súper loco el tío Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas Tengo entendido que en su día libraron otra guerra Y que los fascistas perdieron Todo lo que dice es verdad Nos están atacando aquí unos bichos Estamos recluidos Estamos casi a punto de morir todos Y nos peleamos entre nosotros por la religión O sea, que cosa más absurda En lugar de sobrevivir nos peleamos de ahí Dios, ¿qué ha pasado? Mierda 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 ¿Por qué estoy tirando por aquí? ¿Os pensaréis? Porque directamente... Mejor no ir por ahí, me parece que me ha visto, ¿no? No sé qué tal. ¡Cogen vuestros trastos! ¡Seguidme! Esta es mi soldada. Me inquieta que no nos dule y que muramos alumnos. ¡Basta de chachara! ¡Todos fuera! ¡A formar! ¡Seguidme! ¡Seguidme! En plan sigiloso. Pensaba que como me han dicho que me puse ese traje... ¡Fuidme! ¡Seguidme! ¡Se cae! ¡No es suerte! ¡Fuidme! ¡Seguidme! ¡Fuidme! ¡Fuidme! A ver, vale, vale, o sea que me tengo que quedar quieto, no me tengo ni que acercar a la gente, ¿no? Digo, ya, no sé, no me estoy entrando de nada ahora mismo. ¡Eh! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡No me jodas! Vale. ¿Por dónde tenemos que ir? Hacia delante, ¿no? Pero puedo bajar por aquí, ¿no? Joder, aquí hay un montón de piña. Que tengo que ir aquí en plan sigilo, ¿no? ¿Con todo? Por ejemplo, ¿podemos cargarnos al tío este? Espérate, que no quería hacer eso. Joder. Si que se va a ver, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Vale, a ver, yo creo que tengo que cargármelo de forma sigilosa, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea, eh, lo que tengo que hacer. ¿Pero aquí no había tanto un tío? ¿Qué tenemos? ¿Qué es por aquí? ¿Qué pasa es que se va a liar paradísima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que se va a liar paradísima? ¿Qué pasa es que se va a liar paradísima? ¿En serio? ¡Cu**o! ¡Mirad a esta mercedadora que lleva! ¡Madre mía! Ey, eso cae La liamos parda o qué Por aquí no puedo tirar Por aquí tampoco puedo subir Uh, mira, munición No me jodas, ¿ya me han visto? No,�, no, 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 no Madre mía, pero No sé ¿Qué tengo que hacer si también aquí funciona El plan sigiloso, no? Pero ¿cómo me han visto? La verdad es que tengo la misma escopeta que yo, ¿no? Casi, pero tiene... yo tengo para... este tiene el supersor de... de sonido. Como han visto aquí, no entiendo. Y esta... esta es la otra escopeta, también súper buena, pero esta es la de gas. Yo creo que no tengo que enfrentarme aquí con los tíos, yo creo que tengo que ir... En plan si giro. No, pero yo, eh. He perdido dos cuchillos. No estaréis viendo nada. ¿A qué es de allí? ¿Llegaré o qué? ¿En serio? ¡Venga ya, hombre! Estoy mirando a ver si puedo ir por la espalda y darle. Porque antes me ha salido lo de... lo de... si quería asesinar o dejarlo inconsciente. V a aturdir. V a aturdir. ¿A aturdir? Eso lo he matado. Esa tiene zoom y silenciador. Casi que tendría que ir... No, pero paso. De ir con la K con silenciador. No. Yo soy aquí muy bestia. ¡Buah! Estoy pircagaísimo. Si no... ¡Oh, mira! ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! Con... ¡Uff! ¡Oh! ¡Qué paciencia, eh! Como lo está grabando aquí y está en tensión. ¿Ahora dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? ¡No! Vale. Por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Un tío ahí arriba. Estas son las mecánicas que tenía... El auto del last night. Con nada más. Espera. ¿Veis ese corte de las vías, no? Si seguís esas tuberías, encontraréis una tapa de alcantarilla en el túnel. ¿Vale? Mientes, montón de escoria. Esto es por habernos traicionado. Me he caído por la tubería. ¡Qué bueno! Me caí. Por orden del Tribunal Revolucionario, este agusano cobarde ha sido sentenciado. Escucha. Solo intentaba atacarles por el flanco. Nada más. Espera. Mirad ahí. No puedes ese corte de las vías, ¿no? Venga ya, hombre! Que no, coño. Que... Joder... ¡Que lo he hecho bien! ¡No me jodas, hombre! ¿Cómo ha podido fallar el cuchillo ese? ¿Se ha muerto? No, está vivo. Está vivo todavía. Vale, no sé si lo tengo que hacer aquí. Vamos a mirar. Tengo que seguir hacia delante. Pero... ¿Por aquí? No, si yo llego hasta aquí, ¿después qué hago? Por aquí. Claro que, si la liamos... Pardo ahí. No. 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 no echar el salto en carrera joder que más me está quedando la última parte de esta vale allí vale por ahí parece que hay un sitio para subir con los honguitos vale una flecha wow aquí ha muerto alguien vale se ha salvado el juego vale por ahí no hay nada yo creo que tengo que ir por aquí es que no quiero poner mucha luz porque no sé si hay tíos por aquí o no pero tenso tenso eh yo no sé qué tal ha sido pero están gastando una de munición es que otra de munición infinita no porque claro tenemos que atraviesar todas las líneas estas que estos están súper locos hombre va a ser que por ahí no puedo ir o si a que luz ostras que me han visto ¿por qué disparo fuego? ostia ostia ¿tengo que saltar hasta allí? ¿tengo que saltar hasta allí? o pase que no ostia que he perdido estoy en este mapa estoy pero perdidísimo voy bien voy a ir la dirección correcta casi ¿se ha salvado antes el puente? no era este el segundo puente ¿no? este de aquí ¿cómo que me han visto? yo no sé por qué disparar esto fuego eh ostia guau 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 ¿qué pasa aquí? ¿por dónde tengo? ¿qué coño está pasando? ahora no sé se ha puesto loco el juego o sea mierda está bajando el rendimiento pero un montón y no sé por qué se ha quedado todo loco el juego ¿pero qué tengo que hacer? no puedo hacer nada eh oh me va súper mal no sé qué le ha pasado y por qué disparo fuego no lo sé no sé por qué se le caen las piezas de armadura eh ¿habéis visto? mira lleva piezas de armadura ostia mu baja dando rendimiento aquí no se lo que ha pasado eh que no se lo que se va a pasar no se lo que se puede hacer no se lo que pasa no se lo que ha pasado no se aca esperate que es que ostia que va a tanque que va tanque Pero espera, a ver un momento, que no me estoy tirando de nada, o sea, estás quedando, esto es un desastre, un caos total, por qué llevo, no llevo otra munición, pone que tengo 270 balas, 270 balas, pero no, ah si, si, 40, 45, 6, 7, si, si, no entiendo, no entiendo lo que está pasando, ni como, por qué funciona tan mal esto, de golpe, de golpe se ha puesto fuego mal, ahora no los quepo, se va a petar el juego, me cago en la madre que lo parió.